hola amigos hoy les mostrare el juego de flappy beard espero que les guste porque desde hoy voy a empezar a hacer videos de juegos recomienden mis juegos tambien para para jugarlos vamos si puedo a les aviso voy a subir un video especial para para que lo vean va a ser va a ser no les voy a decir de que trata pero solo les voy a decir que va a ser una sorpresa soy un master en esto y si este bueno les decía recomiendenme juegos para jugarlos como de acción carreras si aunque cueste no importa yo veo como los descargo ni uno eso si es raro voy a empezar a hacer esto también en el en la compu y del xbox nooo voy a empezar a grabar también videos de xbox y de la compu y del celular y del celular era no la verdad no me acuerdo pero pero este voy a grabarlo con una cámara pero va a estar medio difícil ay ya vieron el anuncio molesto verdad recordable es para que lo recuerden mi chistes malos quien adora mi chistes malos para 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 vuelo vuelo en la mitad de la noche vuelo en unos tubos medio raros vuelo para ver si desperto a alguien porque estoy muy solito y vuelo vuelo me muero bueno creo que aquí le corto amigos porque esta desesperante bueno chau